Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a tener una plática respecto a lo que, miren, nosotros no sabíamos, pero Don Lino nos está contando acerca de que vino el, de todos los problemas que se han venido dando. Respecto con los cambios de la briselda. Ajá, fíjense pues, cómo está la cosa. Yo voy a dar un poquito de lo que Don Lino me está explicando y luego Don Lino le vamos a dejar la palabra. Don Lino nos estaba comentando de que, ustedes ya saben que de los audios de la mujer de Pelón, entonces Don Lino nos comentaba que vinieron el día, lunes en la tarde, ya casi en la noche. Ajá, entonces, mejor explícanos usted Don Lino porque no voy a hacer que yo. Pues, la cosa es esto, fíjense pues, yo ese día, después de tantos problemas que había pasado el día, vaya, este, venía cansado yo porque ya estuve echando cemento con los muchachos. Sí, es cierto. Así es, es cierto. Y aquí estaba sentado así, miren, y ve, el Titi acababa de venir con la, con la Araceli. Estaba sentado ahí, la Araceli con el niño, vaya. Cuando me dice el Titi, papá mira, ahí viene corriendo el pelón, me dice. Cuando volteé a ver, ahí donde está la muchacha que, ahí venía, casi corriendo. Y detrás venía el Cume grabando, y dentro, hasta, bueno, hasta, ya cuando vino a pararse hasta aquí, miren, hasta que estaba así, hasta que estaba así, y me dice, y yo sentado ahí, me dice, Don Lino me dice, y Jucho. Yo me dice el sordo, no le contesté, y de ahí me dice, Don Lino, estoy diciendo, Jucho. Y de ahí me volteé, y le dije, para qué lo buscas, y Jucho no vivía aquí, le dijo, no sé de Jucho. ¿Cómo que no? me dice, y el Jucho ahí está escondido, yo aguantándome, y después, sí, me dijo, que lo que pasa, me dijo, que usted lo defiende a él, me dijo. Ajá, como usted, en su juventud, fue sinvergüenza, como, como, como él, por eso es que, aconseja a sus hijos, que haga lo mismo. Y yo lo busco, para reventarle la cara, ahorita, y ahora, paga duro, aquí mire, al tarro. Y de ahí, cuando me levanté, yo, mira pelón, le dije, retirate, por favor, le dije, ¿qué? ¿qué? usted me manda, pues, retirate, te estoy diciendo, porque ya me había ofendido, con lo que me dijo. Salíte para la calle, le dije, saqueme usted, pues, salíte, si no, te voy a partir la cara, le dije, ¿por qué no me la parte, pues? Opuesto, porque venía tomado, y me entré yo para adentro, fui a sacar el machete, ahorita te parto la cara, salíte, le dije, pero donde vio el hombre, que yo venía con el machete, ahí mire, El cúme, así fue, mire, para atrás, venite pelón, venite pelón, hasta ya se fueron para la calle, ya, ya, y yo, salió todo el grupo, ahí de ellos, va, y comenzaron a hablar, y todo, Y le dije, fíjate un poco para hablar, le dije, le dije pelón, porque vos a mí no me conocés, le dije yo, yo aún no te conozco tan bien, pero vos a la par mía, sos un patojo, le dije yo, Porque yo soy un viejo, le dije yo, ajá, y vos sos un patojo, pues, allá los rodearon, los muchachos, todos se le agruparon ahí, y le digo, mire a pelón, le dije, yo, yo soy viejo, ya, vos no me conocés, y, ¿por qué me juzgás en esa manera? ajá, y, mira, lo que sí te sé decir, le dije, controlar tus palabras, le dije, ¿por qué? le dije, porque vos respondele a tu mujer como hombre, por lo que yo sé, le dije, que vos, lo que, lo que ganás, mira, solo partarte mierda, ajá, así le dije, discúlpeme la palabra, pero así le dije, porque yo estaba muy enojado, con lo que él me dijo, vaya, y, la mujer de la casa, le dije, ella desea dinero para comprar cositas que pasen vendiendo, quiere poner una su blusa, una su falda, zapatos, no sé qué más, quiere, y si no tiene, el hombre solo para chupar, gana, y no le dan ni un centavo a la mujer, la mujer tiene que ver dónde consigue dinero, que sea prestado, como sea, le dije, ajá, porque así como uno tiene gusto de tomar algo en la calle, igualmente la mujer desea sus cosas, le dije, vaya, y le decían los otros, ya, ya viste, pelón, lo que le dicen, don Lino, mira, la pura neta, vos, vos es el planchero, mira, solo a ver que te mantiene en el cruce, le decía a los demás, vaya, ya ven como les digo, le dije, a mí es cosa que no me importa, le dije, si él, él, este, gana solo para chupar, pero ahorita le digo eso, porque a mí me cayó mal, y lo que me fue así, como me juzga él mi vida así, él no me conoce a mí, le dije, ajá, vaya, y así fue el gran problema, y, pero yo si tenía ganas, yo le iba a correr así a las manos, donde le cayera, o sea, que usted si sacó machete, yo saqué machete, usted si no se niega, que no sacó, yo no me niego, yo saqué el machete, ajá, lo que pasa es que usted estaba molesto, me enojó, porque me dijo, así como, lo vino a soltar aquí a su casa, hasta aquí se paró, mire, y le pega duro al tarro, ajá, y le dije, y de ahí dijo, si dijo, si dijo allá, ahorita que ando con mis tragos, tengo huevos de hacer las cosas, bueno y sano, no tengo valor, chiste le hacía a los demás allá, ¿ves? no, y yo le dije, mirale, con un bolo no se arregla nada, vení, cuando usted es bueno y sano, ahí vamos a hablar, arreglemos los problemas que hay, le dije, y le envía la boca ahí, y, pero, me cayó mal usted, ajá, pero Jucho si no estaba, no, no estaba, ¿qué si no estaba? Julio no estaba, si no hubiera salido, si hubiera salido, yo le había dicho, mira, anda a ver si está el problema vos, ajá, porque, yo no soy el problema, vos solo andaba a la calle, andaba a ver cómo te arreglas, y usted también no tenía ni saldo para llamar a alguno de nosotros, también como hace una persona ahí, que ni bien mira, que llegan a la casa de esa persona, y ya le llama al grupo, si lo que pasa, que no tenía saldo, y otras cosas, que ya casi entraba la noche, a veces que en ese momento, mira pues, a veces, a veces hay un momento, que uno, hasta ni, ni para llamar, no se acuerda, no, es que no está uno así como, como lo hagan desprevenido, uno ni se acuerda de los videos, ni nada, no, y como Don Lino, Don Lino también, como son problemas personales, y todo eso, pues, y concierto, ajá, y él ni en cuenta, mira pues, lo que pasa, es como dice Don Lino, es como que venga ella, Don Lino venga, va, permítame, Don Lino se mete para adentro, o para donde, vaya más, hasta que vea que venga el grupo, sale él, ajá, pero en esta ocasión, no, en esta ocasión, él entró, y Don Lino estaba sentado, y ahí llegó, entonces ya no le dio tiempo, más bien Don Lino se puso enojado, por lo que le dijo, y eso es lo que yo entiendo, pues, no sé, y cree usted que no es, es una abusivez, que uno se meta hasta adentro aquí, mayormente, a tratar lo malo a uno, y estar golpeando ahí, y eso es un delito, que eso fue lo que me cayó mal, a mí, que me hacía, así como, todo es que se fue un tipo de cosa sinvergüenza, y eso fue lo que no se le molestó, que fue como dice, ajá, yo por eso saqué el machete, sí, porque Don Lino ya es un señor, y yo creo que a él, pues, no le consta que haya sido Don Lino, porque Don Lino hasta ahorita que lo conozco, y uno no es quien para juzgar a las personas, no, y fíjese que Don Lino, yo me he dado cuenta, que Don Lino, a pesar que ya es un señor más grande que uno, él no viene a ofenderlo a uno, y como otro que apenas va a crecer, se pone a ofender a gente ya mayor, pues, es una falta de respeto, es porque son personas que no conocen el respeto, yo se lo dije a él, ¿cómo hablas de eso de mí? Le dije, vos no me conociste cuando yo fui joven, le dije yo, ajá, y va ahí diciendo cosas que, así como era yo, pero, pero Don Lino, pero no fue, pero, pero va que, eso no necesita, mire pues, en el tema de ese, de que si, por ejemplo, si yo, si yo me tomo una cerveza, o Titi, o Jucho, se toman una cerveza, eso no me lo enseñó mi mamá, eso no me lo enseñó mi papá, por ejemplo, si mi papá, mi papá en su tiempo tomó, yo también tomé, mira, mi papá tomó, sabes que no hizo mi papá, fumar, y yo lo puedo decir aquí, yo no fumo, yo no fumo, pero, para qué voy a decir, que uno, ay, no, tampoco tomo, ese sería pecado, una, dos cervecitas, tiene ganas, uno se las puede tomar, pero, ya le digo, eso no es porque, porque tu papá te lo vaya a enseñar, o Don Lino se lo vaya a enseñar a él, hoy en día, patojitos pequeños, ya andan con el cigarro en la boca, en escondidas del papá y de la mamá, pero tampoco porque en la calle se lo van a enseñar, porque él quiere, y tiene curiosidad, va a agarrar un cigarro, un pato, o va a agarrar, o por curiosidad, ya, aquella me gustó, entonces yo, pero no es porque, porque le hayan enseñado, o porque, yo he visto, solo un ejemplo, yo he visto, que hay gente, por ejemplo, hay pastores, y sus hijos toman, vaya, si hay, ajá, entonces, no es ofender a nadie, pero miren, hoy en día, la juventud, ya no es la misma de antes, antes, con una mirada, mi mamá, me hacía, que salía uno a ver, y uno se iba para adentro, entendí, hoy no, el pato chían, y más, por chingar, así, hacen el berrinche, y cuando estaban platicando, yo recuerdo que llegaban a buscar a mi mamá, o algo así, una mirada, así, a ella, no quería que escucharan la plática de ella, o cuando uno pasaba y ni decía buenos días, mira, hoy en el teléfono, hay muchas cosas que pierden a los patojos, ahora lo que tiene que hacer uno, no a los patojos pequeños, ahora que hacen, yo me he fijado, porque miren, pues, yo no voy a decir que los míos son santos, mis patojos, pero miren, hoy los patojos te hacen un berrinche, van, nene, tené, tené, se van para adentro, si no le das el teléfono, no está contento, no, fíjate que habían agarrado una maña a mis patojos también, ahora, yo le dije a mi esposa, no le dé teléfono, ni a Carla, ni a Labriano, y yo, papá, préstemos el teléfono, no, no se lo doy, ¿por qué? para enseñarlos que él, cómo se llama, yo cada vez que él me dice así, mejor estudiarte las tablas, nene, le digo, vaya, ¿por qué? porque si no, ¿qué programa miran hoy? un programa bien feo, que miran de unos como robot, no es decir, es micrón, que púchica, y mira, hoy los patojos, como te digo, van, y después van creciendo, y después dicen, el papá no los educó bien, así es, papá, la mamá tiene la cursa, pero hoy en día, los patojos agarran cualquier maña, aunque Don Lino le diga lo que le diga a los patojos, y es el problema que a mí, muchas personas me han criticado, que me pasa a mí, que es un viejo alcahuete, que no le digo nada a los patojos, pero, más de lo que les he dicho, ya no puedo, ya, si ya, los he regañado, barbaridades, de vez a los dos, pero, aquí les ento, aquí les ento, no hacen caso, miran el tema del titi, pues, con la Araceli, Don Lino, por más que se oponga, y por más que le diga a la Araceli, usted tiene la culpa, si le pasa algo mismo, al rato lo viene a Brasil, a Doña Aperanza también le ha dicho a la Araceli, también, no hacen caso, por más que le digan que usted, que usted, que usted, a mí me vale, Don Lino, digo yo que hice su pensamiento, yo sé que tengo envergüenza a la gente ahí, puede poner la cara, yo te aseguro que, mira, pues, no es hablar mal ni nada, yo te aseguro que no pasa este año, que ya esté junto otra vez, Jucho y Labrisel, masas en su drama, ellos y, y uno que, y en los problemas que se meten, porque miren, hoy ocuparon la autoridad, y no se juega con la autoridad, no se fue, no, yo se lo dije ya, pero como todos lo toman de juguete, pues, yo se lo dije a ella, pero, hasta con, lo malo, mire pues, con Julio tuvo el problema a ella, va, ya está con Julio, pero mire pues Don Lino, sabe que es lo que pasa, que ahí es donde ella, ella, deja en mal, a la persona que gra, que la está grabando, y, el público, piensa que uno sabe, va, Labriselda, porque, si usted se da cuenta, a mí no me gusta ver los videos, porque si los hago, para qué los voy a ver, vaya, pero a veces uno no mira, sus errores que comete, cuando uno está haciendo sus videos, pero, como yo me meto a veces a ver ahí, TikTok, aparecen los pedacitos de ellos, de cualquiera de nosotros, Labriselda llorando amargamente, si sabe que no vive con Jucho, por qué le dolió, es como usted, si no vive con Doña Noemí, y si va a ver algo, por qué le va a doler, si ya se dejó, es cierto, eso es lo que les digo, no me va a doler, pero como entonces, ahí quiere decir, que si vivía, así está la situación, ok, entonces, en otro video, vamos a hablar sobre, de otro tema, muy importante, muchas gracias,